Coatzacoalcos, Veracruz, México Sale, calo, sale, calo Sale, calo, sale, calo Sale, calo, sale, calo Todos los que son Jujeros como yo Jujeros como yo Levanten las manos Todos los que son Jujeros como yo Jujeros como yo Vengan a bailar Jujeros como yo Jujeros como yo Jujeros como yo Vengan a bailar todos los que son ¡Gracias! 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 ¡Mari! ¡Mari! ¡Marvin Succa! ¡Gocotini! ¡Gracias! 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 ¡Como baila! ¡Como baila, vida! Mis amigos, hoy pasamos. Buenas tardes. Felices y contentos de estar en las fiestas en los donos de Valdón Sakuras. A ver, por eso en esta tarde hemos decidido cambiar nuestra letra a esta canción en honor a toda mi gente del ismo. ¡cientos abandos de Amor! ¡Como baila! ¡Como baila! ¡Como baila! Levanten las manos, todos los que son Paísanos como yo, volcados como yo Deja de mirar Y todos los que sean paisanos con las manos arriba Todos los paisanos con las manos arriba Pone ser el ganadía del paisano ¡Eso! 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 Venga, venga, y yo como jugo no la vamos a reír, como jugo no la vamos a reír, venga. Vamos a la mano, sácalo elante. 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 Sácalo elante. Vamos a la mano, sácalo elante. Vamos a la mano, sácalo elante. Sácalo elante. Vamos a la mano, sácalo elante. 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 El ritmo, el ritmo no van, el ritmo, el ritmo no gozan No se dan las pantalas, no se dan las pantalas 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 El ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo El ritmo, el ritmo, el ritmo